Es mi ex cónyuge, he vivido y me ha puesto el departamento. ¿Dónde te puso el departamento? Me ha puesto dos departamentos. Uno era en final Los Andes, en la zona Loreto. Después el otro era en la avenida Juan Pablo II. Son dos departamentos. En la primera nos han votado porque él mucho venía a tomar ahí. Mucho tomaba y tomaba, pateaba la puerta. Por eso nos han sacado. Y por eso también nos hemos ido al otro lado y también mucho venía a tomar. ¿Qué pasó en ese año y un poco más? ¿Cómo fue tu vida a hablado de él? Era feo, horrible, porque él me obligaba a tener relaciones, incluso en su despacho. En su despacho me decía, ven, yo soy aquí el que manda, yo soy el jefe, me decía. Me obligaba a tener relaciones sexuales en su despacho. Yo creo que las cámaras no pueden venir porque hay cámaras en la gobernación. Yo muchas veces iba ahí. ¿Cuántas veces fuiste víctima de violación? Tres veces. ¿Cómo fue? Obligatorio, a la fuerza, a golpes. ¿Qué te decía? ¿Te amenazaba? Me amenazaba. Si no vas a estar conmigo, te voy a votar del trabajo. Es lo que me decía porque era mi pareja y yo no quería tener con él relaciones porque me golpeaban. Y no puedo tener relaciones con él a la fuerza. ¿Cómo tú lo conoces? ¿Cuándo ustedes empiezan esta relación amorosa? Hace un año y cinco meses en las campañas políticas. ¡Santos violadores! ¿Cómo tú te animas a renunciarlo? ¡Santos violadores! Porque ahora sigo deprimido. ¡Santos violadores! Sí, no puedo salir de él. ¡No puedo, no puedo! ¡Santos violadores! ¡Santos violadores! ¡Santos violadores! ¡Santos violadores! Ellos me han ofrecido eso. ¿Qué te ofreció? Ellos me han ofrecido eso. El señor Camilo Márquez. ¡Ese era el hecho de eso! ¿Qué te ofreció? 300 mil y los cuatro ítems. ¿A cambio de qué? A cambio de que calle mi silencio. A cambio de que no salga en las prensas. A cambio de que ya no siga mi denuncia y que lo haga desaparecer. Eso me ha ofrecido eso. ¿Tú crees que hay más víctimas? Yo creo que sí hay muchas mujeres, pero no se van a atrever a denunciar por su dignidad, tal vez por eso. ¿Qué es lo que tú pides ahora? Pido justicia. ¿Quisieras ver con la cárcel? Quiero ver con la cárcel. Quiero que pague por todo lo que me ha hecho. No es justo, no es justo. Pero yo pienso que va a comprar a la juzgaría, a la prensa. No sé, yo se pienso en miles de cosas. Él está en el poder ahorita. Puede hacer todo. Puede hacer y deshacer todo. Como ayer se ha negado de todo, de todo se ha deslado. ¿Qué quiere decir en tus...